Y esto pasaba en la paternal con Argentinos y con Chaca. Segundo partido de Navas en el banco del funebrero. El debut había sido, por demás bueno, con triunfo y goleada ante Boca Juniors. Qué lindo gol que hizo Coria. Facundo Coria, terrible zurdazo. A los 19 minutos, Argentinos ganaba 1 a 0. Frente a Chacarita. Y otra vez Coria. Esta vez de derecha, otra bomba terrible. Nada que hacer para Nico Tauber. 2 a 0 arriba de Argentinos con esos dos goles. Terminó consiguiendo una nueva victoria en este campeonato. Un equipo que juega realmente bien. De lo mejor que hay en el torneo en cuanto a nivel futbolístico. Y saludable la apuesta de Vichy Borghi. Esto de juntar a muchos futbolistas, como se dice habitualmente, de buen pie. Oberman, Coria, Ismael Sosa. Hoy estuvo Calderón como centro delantero. Veíamos la primera jugada del segundo tiempo. Tapando Perich. Aquí se lo pierde Ismael Sosa, el ex independiente. Mano a mano. Remate desviado. Otra más para el bicho. Cabezazo de José Luis Calderón. Entrando por el segundo palo. La pelota afuera. 21 minutos. Remate de Coria. El pase ha sido de Gonzalo Prosperi. Argentinos siguen ganando por dos de diferencia. Hasta que llegó el minuto 25. Esta linda bomba de Sarif, diría Juan Cortese. Que nos está mirando. Un saludo para él. Descontaba el equipo funebrero. Se ponía a tiro del empate. Tal vez sin jugar del todo bien. Pero en los últimos minutos. Iban a ser entretenidos. Otra vez Sosa. Bien achicando Nicolás Tauber. No pateó del todo cómodo. El delantero de Argentinos. Que tuvo otra más en los pies de Calderón. Definiendo por encima de Tauber. El balón cerca. 46 minutos. Otra más para Argentinos. Claro. Chacarita. En pos de buscar el empate. Dejaba muchos espacios en defensa. Se lo perdía Pavlovich. Aquí casi llega la igualdad. Cabezazo de Cristian Gravinsky. Contenía a Nicolás Perich. Aquí vemos a Navas. En el banco del funebrero. Minuto 47. La última del partido. Otra vez Ismael Sosa. Mano a mano. Definió con la cara externa al botín diestro. Ganó Argentinos 2 a 1. El bicho está bien arriba en la tabla. Juegan muy bien pero sufren demasiado. ¿No tienen que sufrir tanto? No. Deberíamos definirlo. Cuando lo tenemos ahí en el 2 a 0. Tuvimos un par de oportunidades más. Al no concretar. Después ellos te hacen uno. Y bueno. Por ahí arranca la desesperación. El querer agarrar la pelota. Y todo cuesta el doble. Así que nada. Fundamentalmente definir los partidos. Y para no sufrir. ¿Se sorpresó a Argentina? No, fue mérito nuestro también. Fue mérito nuestro. Después cuando se pusieron 2 a 0. Nosotros elegimos correr el riesgo que corrimos para poder empatarlo. Y fue mérito nuestro también. Que no nos hayan metido otro más. Pero eso hoy queda de lado. Acá nosotros jugamos por el resultado. Y lamentablemente hoy nos vamos con las manos vacías. Todavía se puede. Todavía se puede. Y es un equipo que tiene todas las condiciones para la pelea hasta el final. ¿La reacción del segundo tiempo es la que te deja más tranquilo? Me deja más tranquilo en cuanto a la actitud. Tampoco el primer tiempo fue que la actitud de los jugadores fueron más. Sino que no encontrábamos las marcas. Nos robaron la pelota. Nos marcaron enseguida. Y eso fue que Chacarita capaz que no encontró. Pero después las ganas y la actitud de los jugadores siempre fue la misma. Yo le dije a los jugadores que si no ganábamos. Hoy era un partido muy importante. Si no ganábamos este partido, lo perdíamos. Pasaba a ser el de Ñuls, el de Central, muy importante. Y después el de Colón. Así que todos los partidos son muy importantes. Para mantenernos ahí dentro del grupo de los primeros. Y evidentemente que sigue estando la posibilidad de la Sudamericana. Y eso te da un poco más de tranquilidad. Tengo una oferta de Argentina por un contrato de dos años. Se habló con el presidente. Se le pidió tiempo para tomar la decisión. Hay un tema deportivo y un tema familiar. Evidentemente que a la gente no le importa el tema familiar. Es una decisión que tengo que tomar yo. Y bueno, estamos junto con el cuerpo técnico. Nosotros estamos divididos. Hay gente del grupo técnico que vive en Argentina. Tiene su familia en Argentina. Y otros tres, cuatro que tenemos la familia en Chile. Así que es una decisión en conjunto. No es solamente mía. ¿Está? Cuando perdemos... No, no.